Hola, ¿cómo están? Yo soy Delta, bienvenidos un día más a este canal. Hoy les traigo un video en el que les voy a enseñar cosas que a mí no me pueden faltar en mi closet. Yo armo muchos outfits con las mismas prendas, puedo tener más, pero de verdad es que son cosas que son esenciales, esenciales en mi closet. Así que vamos a empezar. La primera cosa que yo creo es básica en todos los closets de todas las personas, o por lo menos de casi todas las mujeres, son blusas, playeras, camisas blancas. Esta es una de ellas, de hecho es mi favorita. Lo único diferente que tiene es que tiene como muy caidita la manga y tiene un huequito aquí atrás. Eso es todo, pero tengo muchas. Acá tengo otra. Esta es como off shoulder, pero también lo puedes usar como así. Y de verdad, con que sea básica, está bien. La segunda cosa que tampoco puede faltar, por lo menos en mi closet, son igual, playeritas, pero de color negro. Básicas, con algún detalle, pero de color negro. Esta es una de ellas, esta es de manga larga, era la que traía en el video pasado. Y es súper básica, o sea, yo soy básica totalmente. Este es de manga larga, es una playerita muy normal. Y puede ser con algún detalle, como les digo, esta, por ejemplo, tiene unos flequitos aquí abajo y también tiene un huequito aquí. Lo que me gusta de este es el botón. No se ve cuando me la pongo, pero yo soy muy feliz con mi botón. Y pues, blusas negras, playeras negras, camisas negras, a mí no me pueden faltar en mi closet, son esenciales. La segunda cosa que es indispensable que yo tenga en mi closet son camisas de cuadros. Que si quieres andar cómoda, camisa de cuadros. Que si solo vas al cine, camisa de cuadros. Que si vas a cocinar algo rico, camisa de cuadros. De verdad, las camisas de cuadros para ir a Timbuktu, para ir aquí, para ir allá, todo, camisa de cuadros. Yo de las que más uso son estas dos, tengo más, pero, o sea, esta ya la vieron y la van a ver 30 mil veces en estos videos. Y esta casi no porque, no sé, pero porque me gusta más el rojo. Pero camisas de cuadros siempre, siempre, siempre. Una cosa muy importante en mi closet, que yo, yo soy cómoda, o sea, yo me tengo que sentir cómoda a fuerza. Y una cosa que a mí me hace sentir muy cómoda, que me puedo poner entre formal, informal, con tenis, con flats, con lo que sea, son camisas de mezclilla. Yo tengo dos, nada más, pero yo me siento muy guau con mis camisas de mezclilla. Esta es muy clarita y larguita, y más flojita. Esta me gusta mucho para andar muy cómoda. Y otra es esta. Esta es más entalladita, es más justita y un poquito más oscura. Yo creo que tener como de dos tonos está súper bien. Con la mezclilla, otra cosa que no tiene mucho tiempo en mi closet, pero sí ya tiene sus años, es una chamarra denim, o sea, de mezclilla también. La mía es esta clarita. Yo creo que es esencial. Tú te pones un vestidito y con una chamarra de mezclilla ya lo completaste, o puede ser un pantalón oscuro y con una chamarra ya se ve diferente. Yo creo que siempre una chamarra de mezclilla le da un toque a todo y pues no puede faltar en mi closet. Uno de más mezclilla, yo soy doña mezclilla. Los shorts de mezclilla, a mí en el calor no me pueden faltar. Yo creo que es como esencial en todos los clósetes, o no sé si yo pienso que la mezclilla es básica en cualquier closet. Pero yo tengo estos, también clarito, todo tengo claro y oscuro. Me acabo de dar cuenta. Pero unos claritos, o menos estos están como desteñidos y unos oscuros. Los shorts de mezclilla son siempre indispensables para el calor. Por último, se los prometo, es la última cosa de mezclilla denim que tengo. Son obviamente jeans en mezclilla. Todo el mundo tiene un par de jeans de entubados, rotos, oscuros, acampanados a la cintura, cintura media. Pues yo tengo todo lo que les acabo de decir. Eso es ahí, incluso porque de verdad que tengo mezclilla que parece casi blanca y mezclilla que parece casi negra. Y mezclilla rota, mezclilla con la cintura casi hasta acá. Con la cintura acá en las rodillas. De verdad yo tengo de todo. Pero pues los pantalones mezclilla, yo diario amo de pantalones mezclilla. Hasta a veces digo, ay, yo creo que me veo como retrato todos los días. Pero yo me siento cómoda en mezclilla. Básico, básico que tengo en mil colores tampoco. No crean que tengo como millones de cosas del mismo tipo. No, pero que a mí siempre se me hacen muy básicos. A lo mejor a otras personas puede hacerles como medio aburrido, que no siempre es necesario. Pero yo siempre me he sentido muy cómoda con suetercitos de estos que son de botones o de cierrecito y de manita larga. Yo me pongo un vestido, suetercito. Que una playera, pantalón, suetercito. Que el short, suetercito. Yo estos los uso mucho porque en frío, si tengo mucho frío, pues la playera, el suetercito, la chamarrota. La playera, el suetercito, el chaleco. Y si hace calor, pues short, playerita y ya más al rato se fresco, suetercito. O sea, para mí es indispensable el suetercito blanco, gris, rosa, azul. Yo tengo de manguita larga, o sea, varios así con manguita larga de varios colores. Y tengo otros de manguita tres cuartos. Yo creo que estos son un poquito más para la primavera y hasta el color. Yo creo que estos como que salvan la vida de las mujeres cuando hace un fresquito, un airecito que no te quieres enfermar. Suetercitos. Para acabar, otra cosa que es para mí muy, muy indispensable en mi closet. No toda la vida, pero de un tiempo para acá, para mí se ha hecho muy indispensable tener este tipo de pantalones en mi closet. Y son pantalones formales. Yo tengo varios, o sea, le nada más les voy a enseñar negros, pero puede ser de otro color. Pero estos son como muy básicos. Tienen cortes muy diferentes y muy básicos para que lo puedas usar con blusitas, con suéteres, con camisas, con lo que tú quieras. Hasta con una playera básica blanca, fan, las playeras blancas. Lo pones y ya se ve a formar. Solo los complementos lo cambian. Uno es este. Este tiene un cinturoncito aquí. Este va muy, muy a la cintura. O sea, esto es así. O sea, la cintura. Y es muy ancho de las piernas. Muy, muy ancho. O sea, es como... No queda el cuerpo. Ni queda así como el típico pantalón formal. Y siento que eso es lo que lo hace muy, muy diferente. Entonces tengo este. Y otro que es, yo creo que el que todo el mundo, todo el mundo va a encontrar en cualquier tienda o así. Es muy, muy, muy básico. Es este. Este es como de oficina literal. Pero a mí me encanta. Con unos zapatos de tacón o con unos flats bonitos. Con unos loafers. Una blusita padre. Ya lo hiciste. Última, pero que yo creo de los importantes, importantes, importantes. Que yo tengo en mi closet. Pero que creo que a nadie le debe de faltar en su closet. Es un little black dress. O un pequeño vestido negro que lo puedes combinar con lo que sea. Y te lo pones para una ocasión formal, de día, de noche, de fiesta, de lo que quieras. Nada más con que le cambies accesorios. Y ya está. Yo les voy a enseñar nada más uno. Porque pues... Tampoco. Pero es este. Este es como no tan normal. Es asimétrico. O sea que es como diagonal. No es asimétrico de que es corto de adelante y largo de atrás. No es un pico hacia un lado literal. Y tiene la cintura descubierta por detrás. O sea, es como muy básico, entre comillas. Pero tiene sus toques que lo hacen un poquito diferente. De verdad, todas, todas tienen que tener un little black dress en su closet. ¡Listo! Esos fueron mis esenciales de mi closet. Puede que tú en tu closet no tengas lo mismo. O que ni siquiera pienses en que eso es esencial para ti. Pero bueno, yo les quería compartir lo que es muy indispensable en mi closet. Sin importar la temporada. Espero que les haya gustado mucho. Que les haya servido. Por si tú también quieres empezar a armar un closet con prendas básicas. Yo las considero muy básicas. Que me dejes en los comentarios si crees que esas prendas son básicas. Si tienes alguna que a ti también se te haga muy buena para tener en tu closet. Comparte este video con todas las personas a las que les pueda servir o que les guste. Suscríbete en el botoncito de abajo que dice suscribirse para que me ayudes a crecer con este canal. Para que seas parte de estos videos. Síguenme en mis redes sociales que son Facebook, Instagram y Twitter. Que siempre se las dejo aquí abajito. Porque les voy a empezar a subir imágenes o fotos o formas de cómo pueden combinar estas prendas básicas que les enseñé hoy en diferentes outfits. Así que no se lo vayan a perder. Nos vemos en el próximo video. Bye. Bye. Eso yo creo no lo voy a poner. Dejen ir sus traves. Me voy.